Muy felices y contentos por volver a tocar en este lugar tan lindo, tan emblemático del Uruguay y bueno, qué mejor chance de compartir con bandas amigas, con toda esta movida y bueno, la gente respondió, así que bueno, recontentos y felices de estar tocando también en muchos festivales y bueno, el Soy Música Fence es un festival importante y cada día más importante, así que nosotros recontentes. ¿Qué han hecho a la Madrid? Bueno, tocando mucho, preparando disco nuevo y bueno, y haciendo las dos cosas simultáneamente somos una banda que nos gusta hacer las dos cosas simultáneamente y no dejar de tocar nunca por estar preparando un disco nuevo así que bueno, en eso estamos y bueno, y a eso nos estamos abocando en todos estos meses, en todos estos días que pasaron y bueno, a partir de este año, a partir de estos días digamos, ya preparando el disco que va a salir este año. ¡Gracias! ¡Gracias!